La luz enemiga se aleja importuna, corre bien el velo, se rata el salón, que no hay en sus rayos cabida ninguna, este es el reinado de grata ilusión. La luz enemiga se aleja importuna, corre bien el velo, se rata el salón, que no hay en sus rayos cabida ninguna, este es el reinado de grata ilusión. Este es el reinado de grata ilusión. La sombra protege los granos delirios, los mágicos sueños, Que embriagan la mente, gozan de los bienes que ofrece el presente. ¿Quién sabe el oscuro fatal por venir? De todo el deber es quimera locura, gocemos del dulce, cantar de sirenas. Que juicio transforma que olvida las penas. Que atraque a ese dulce que lleva atrás de ti. La luz enemiga se aleja importuna, corre bien el velo, cerrate el salón. Que no hay en sus rayos cabida ninguna, este es el reinado de grata ilusión. La luz enemiga se aleja importuna, corre bien el velo, cerrate el salón. Que no hay en sus rayos cabida ninguna, este es el reinado de grata ilusión. Este es el reinado de grata ilusión. La luz enemiga se aleja importuna, pero es el reinado de grata el salón. La luz enemiga se aleja importuna, o no hay en sus rayos cabrata, o no hay en sus rayos cabrata. Las jóvenes bellas se adornen con flores Con flores que exhalen Perfume embriagante Activos los ojos, festivo el semblante Llorar es locura, gozarte y reír Llenando las copas, brindemos, bebamos Las flores, la noche, los sueños, el vino Ofrecen las sombras, placeres sin tino Mira a quien la reina será del festín La luz enemiga se aleja importuna Corre bien el velo, se rata el salón Que no hay en sus rayos cabida ninguna Este es el reinado de grata ilusión La luz enemiga se aleja importuna Corre bien el velo, se rata el salón Que no hay en sus rayos cabida ninguna Este es el reinado de grata ilusión Este es el reinado de grata ilusión ¡SUSCRÍBETE! Con tu de las sombras monarca potente Empuña tus armas, tu brazo levanta Con fuerza terrible destruye y quebranta A todo el que deseo te oso resistir Más que entre todas las jóvenes bellas Habrá quien merezca llamarse tu esposa Quien hay que tal dicha pretenda orgullosa Quien es la que debe al trono subir La luz enemiga se aleja importuna Corre bien el velo, cerrate el salón Que no hay en sus rayos cabida ninguna Este es el reinado de grata ilusión La luz enemiga se aleja importuna Corre bien el velo, cerrate el salón Que no hay en sus rayos cabida ninguna Corre bien el velo, cerrate el reinado de grata ilusión Este es el reinado de grata ilusión Corre bien el velo, cerrate el salón 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 Corre bien el velo, cerrate el salón